Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Aceiteros de la República Argentina. Un gusto que estén en el programa. Gracias por convocarnos. Bueno, sos un hombre muy convocado justamente, valga la redundancia, por estos días. ¿Por qué? Porque encabezás uno de los sindicatos que tiene más poder de presión, en el sentido salarial del término, en un momento donde el Gobierno Nacional quiere negociar paritarias a la baja y en muchos casos no homologa paritarias ya firmadas entre las patronales y los gremios. Sí, en realidad nosotros tenemos un impacto, el sector tiene un impacto económico en el país en donde el 25% del total del impuesto a las exportaciones lo aportan los aceiteros. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros tenemos también un pensamiento y una ideología en donde consideramos que la huelga es la principal herramienta que hoy tiene esta organización y bueno, la llevamos a cabo. Me parece que eso es bastante relevante. Y ante la coyuntura política de que hace seis meses no nos sacan el pie de encima, creo que hemos respondido dentro de las posibilidades que tenemos, que la huelga en este caso. Acá particularmente en la zona de Rosario de la región, por donde salen sus puertos, por donde sale el 80% del 82% de lo que exporta la Argentina, son particularmente fuertes, tienen una suerte de alianza con el sindicato aceitero de San Lorenzo también, y bueno, se han manifestado en diferentes oportunidades, también contra lo del impuesto o la vuelta del impuesto a las ganancias. Sí, nosotros ya el año pasado, en el gobierno de Alberto Fernández, habíamos hecho gestiones, tanto en el AFIP como en el Ministerio de Economía, en donde habíamos obtenido el resultado de que nos saquen algunos adicionales, como horas extra, como el turno, para que no se compute el impuesto a las ganancias, y bueno, había un reintegro de dinero bastante importante para los trabajadores y trabajadoras, que ahora lo vamos a perder, ¿no? Es decir, con la regulación del impuesto a las ganancias, o del impuesto al salario, lo vamos a perder. Pero bueno, me parece que en ese sentido, mañana vamos a realizar un plenario conjuntamente con los compañeros del SOE de San Lorenzo, en donde seguramente, en plenario de delegado y delegada de todo el país, donde seguramente vamos a tomar alguna decisión y alguna medida para contrarrestar este embate del gobierno que no cesa. Sorprende la calma, digamos, de muchos dirigentes sindicales a nivel nacional. Uno diría que estamos en una situación compleja, los salarios cada vez más devaluados. La inflación si bien baja, en eso tiene razón el gobierno, pero los precios, cuando uno va al supermercado, quizás no se condicen con lo que dice el INDEC, y por otra parte está frenado el consumo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con algunos dirigentes? ¿Están a la altura de las circunstancias? ¿No están a la altura de las circunstancias? Porque uno lo ve a veces demasiado tiempistas. A ver, voy a hablar de la CGT, que siempre hablo, de la organización a la cual nosotros pertenecemos. Bueno, está claro de que no están a la altura de las circunstancias. Por eso el avance de este gobierno contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Imaginate que los derechos que nosotros teníamos, o que tienen los trabajadores en estos momentos, fueron sin ángeles de lucha, donde hubo muchos dirigentes, compañeras y compañeros muertos, desaparecidos, encarcelados, perseguidos, para lograr esos derechos durante 100 años de lucha, y hoy la CGT no ha hecho absolutamente nada, de acuerdo a mi criterio. Obviamente que yo no tengo la responsabilidad de conducir la CGT, pero sé lo que es conducir un gremio y defender a los trabajadores. Me parece que perdió la oportunidad. Por lo menos este grupo de la CGT, creo que hay dentro de la CGT otro grupo que pelea, y que están bien sus trabajadores, y eso tiene un indicador. El de Pablo Moyano y compañía, el más combatido. Sí, Pablo Moyano, creo que Paco Manrique, hay varios dirigentes sindicales dentro de la CGT, que obviamente no son mayoría, si no hubiésemos estado de par allá. Pero bueno, no hizo absolutamente nada en la última resolución del Senado y por último la del Congreso de Diputados. La CGT no movilizó, nos llamó a una huelga. Bueno, la consecuencia es la flexibilización laboral a través de esta modernización laboral que quieren hacernos creer de que es mejor para la economía del país, cuando incluso la OIT pidió en 63 países de lo que habían hecho reforma laboral y en ninguno de los países tuvo una consecuencia favorable a la clase trabajadora, ni hubo más trabajo, ni los sueldos subieron, una falacia que ya está comprobada. Y convengamos que la OIT no es el mayo francés. A eso iba justamente. Algunos sindicatos puede ser que piensen que en este capitalismo en crisis en la Argentina que urge una revitalización pronta, digamos, porque si no todos vamos a estar peor. Muchos lo ven como una posibilidad cierta de ganar nuevos afiliados porque la caja de los gremios ha disminuido en muchos casos, en muchas actividades. Sí, eso también a veces cuando hablan de la caja de los sindicatos es una presión más social que otra cosa. La realidad demuestra todo lo contrario. Sí, durante los últimos 20 años las organizaciones han recuperado trabajadores. De hecho, camioneros, la UOM, si pasaron de tener 100.000 afiliados, tener 300.000 afiliados. Entonces, no es un problema de que los sindicatos se queden sin caja o como quieren hacerle creer a la sociedad de que los dirigentes sindicales, porque pierden los privilegios y no quieren la reforma laboral. Eso es totalmente mentira. Es decir, primero que digan quiénes son los que están privilegiados. Yo no me siento un privilegiado de este sistema, al contrario. Yo tengo un acercamiento hacia los trabajadores y trabajadoras que todos saben dónde vivo, en qué condiciones vivo. Y entonces, yo tengo el privilegio de tener un sueldo como el que hemos conseguido durante 20 años a través de luchas. Es decir, 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2010, con una organización, no sé si somos un ejemplo, pero que hemos cambiado el rumbo incluso propio, ¿no? Donde teníamos una federación que no era democrática y nosotros la hemos hecho democrática. ¿Cómo están ustedes, finalmente, Daniel, en cuanto al tema paritario? Me dijiste que tenías un plenario justamente mañana. ¿Cómo están negociando eso en estas circunstancias donde también ha caído el precio de la soja a nivel internacional? Nosotros tenemos una paritaria abierta ya, nuevamente, hemos logrado un millón 240 mil pesos de básico para el peón, el que no tiene ningún adicional, el que recién arranca. El que recién arranca, claro. Hace dos meses atrás, dos meses y medio atrás, y hoy estamos con la revisión que, bueno, esperemos que en los próximos días se destrabe, y creo que mañana va a ser decisivo la toma de medidas, no solamente por las paritarias, así que no se destraban, sino también por el tema del impuesto a las ganancias y si se aplica como creemos que va a suceder, porque va a ser una pérdida de salario importante. Así que, bueno, mañana va a ser un día de decisiones que seguramente los delegados y delegadas de todo el país se van a manifestar y seguramente van a facultar a lo que está mal frente de las decisiones de tomar lo que nosotros consideremos necesario. Daniel Jofra, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.